Me vais a notar la voz un poco rara porque estoy... Joder, no me molesten nomás. Hola, yo soy Kaos y bienvenidos al Estudio Catastrófico. Me vais a notar la voz un poco rara porque preferiría estar muriéndome que grabando un vídeo, pero no pasa nada. Hace una semana se hizo un reto que consistía en coger a dos personajes y fusionarlos y dos personas me pidieron a Ariel con el Capitán Garfio. No fue una de las fusiones más votadas, pero sí que fue la que vi y dije... Esto puede molar, esto puede estar muy guapo. Así que os voy a contar la historia de cómo Ariel sustituyó al Capitán Garfio. Como todos sabemos, Ariel se quedó a vivir con el Príncipe Eric siendo una princesa en el mundo de los humanos, etc. Ese era como el final feliz que nos dio Disney, pero no nos contó lo que pasó después. Porque obviamente cuando te va bien en la vida pasa algo para que te vaya mal y luego bien y luego mal, a veces solamente mal, depende. Pues bien, en aquella época los humanos empezaron a obsesionar con cazar sirenas y al primero que cazaron fue al rey Tritón que intentó proteger a su familia, pero no lo consiguió así que le cazaron. Después de eso, las hermanas de Ariel decidieron que no estaban a salvo en el mar, en el océano de los humanos, así que decidieron huir a otro sitio. Y se fueron al país de nunca jamás. ¿Os acordáis de las sirenas de Peter Pan que eran unas cabronas con Wendy? Pues son las hermanas de Ariel. Está todo conectado. La historia es que Ariel se enteró de que sus hermanas habían huido al país de nunca jamás, así que decidió irse con ellas. Pero no podía porque ella era humana, no era sirena. Así que cuando el barco pirata de Garfio bajó al mundo de los humanos flotando con el polvo este de las hadas, Ariel se hizo pasar por una famosa pirata para unirse a ellos y así volar hasta nunca jamás. Vaya por Dios. Estuvo viviendo con los piratas y cuando llegaron a nunca jamás dijo, vale, ahora estoy en nunca jamás, quiero irme con mis hermanas, pero no puedo porque no soy sirena todavía. Así que Ariel hizo un trato con la bruja de los bosques porque era más adulta pero no más madura, eso está claro. Así que fue con la bruja de los bosques e hicieron un trato. Le dejaba ser sirena a cambio de algunos de sus recuerdos. Y Ariel pensó, bueno, que son unos cuantos recuerdos si al final yo voy a generar más recuerdos cuando viva con mis hermanas, ¿no? Se los aceptó, aceptó el trato. Pero claro, Ariel lleva semanas viviendo con piratas y haciéndose pasar por una pirata famosa. Así que cuando pierde sus recuerdos esenciales, digamos, se cree que de verdad es una pirata. O sea, que como lleva varias semanas haciéndose pasar por una, cree que realmente lo es. Así que mata al Capitán Garfio y sustituye, digamos, su puesto como capitana en la banda pirata de nunca jamás. Sus amigos del mar, en plan Sebastián Flounder y toda esta gente, intentan ayudarla, pero ella los ensarta en su espada de pirata porque no sabe quiénes son ellos. Porque no tiene recuerdos de haber sido amiga de ellos. Y así es como Ariel se convirtió en la tirana de nunca jamás y gobernó todos los mares y tierras de ese mundo. ¿Os ha gustado? La cosa es que el personaje me gustó tanto que empecé a dibujar posturas del personaje una vez ya había terminado el dibujo. Pasó lo inevitable y es que hice una postura que me gustaba mucho más que la que he elegido para el dibujo definitivo. Algún día la terminaré o no, probablemente no, pero bueno, yo os la dejo por aquí para que podáis comparar las posturas nuevas con la original. Y este es el resultado final de la pirata Ariel, tirana y gobernante de las tierras de nunca jamás y los mares de nunca jamás. Y todo lo que hubiera nunca jamás. ¡Ay, Dios santo! Espero que os haya gustado y no olvidéis decirme en los comentarios qué otros personajes queréis ver fusionados. Y nos vemos el próximo martes, quizá antes, quizá este domingo, porque puede ser que haya vídeo este domingo. Y ahora voy a editar este vídeo y a tumbarme en la cama porque creo que tengo fiebre. Adiós. Adiós.